Investigation Discovery La cabeza de la niña Hawkins fue cortada y enterrada en una ladera rocosa Estábamos convencidos de que era inocente La golpeé con la palanca y la dejé inconsciente Recuerdo que me golpeó He hecho cosas malas La pregunta es ¿Por qué? Ted Bundy La mente de un monstruo Investigation Discovery ¡Gracias!